Estamos en cita con Dios, noche de testimonio Noche de testimonio, doy en cita con Dios Una buena cantidad de personas hoy, hoy viernes Noche de testimonio hoy, viernes Están cenando y pronto, es un lleno hoy Veniendo a mi corazón, me acercan con Dios Es a tu, a tu amor Ahora soy pecador Es a tu, a tu amor Sobre todo es hijo de toda la alma, de toda la gloria De toda nuestra admiración Hoy, 25 de octubre del 2024 Él es nacedor de una bendita Cuando les veo, veo cada una de sus historias Y ese es su motivo Imagínense, yo no pasé por lo que muchos de ustedes me han contado en el pasado Yo no sufrí eso Bendiciones